Soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus vueltas, y soy esa que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia! ¡Justicia! Venimos hasta acá a decirles, si no pueden hacer nada, y si nada nos pueden resolver, no tiene sentido su existencia, no tiene sentido que reciban el sueldo que reciben, sea mucho o sea poco. Venimos a decirles que queremos justicia, reparación del daño, garantía de no repetición, porque nuestras vidas sí importan. Merecemos vivir libres de violencia, y ustedes no han podido garantizarnos ese derecho. Su negligencia, incompetencia, machismo, complicidad, corrupción y estupidez nos han salido muy caros, y solo por ese hecho deberían ser encarcelados, no destituidos, no jubilados, no retirados del cargo, sino encarcelados, eso sí sería justicia. ¡Fuega y con rabia estamos acá! ¡Furia y amor! ¡Furia y amor estamos acá! ¡Ya se despierta!